Y vamos a cerrar con un bronce de oro. ¿Con quién más? Con nuestra especialista Israel Zúñiga, terapeuta ocupacional. Y vamos a hablar precisamente con este regreso a clases de la postura correcta de los pequeños para hacer las tareas. Hablando de postura, me ha encantado que todo el mundo aquí estaba como decaído, pero bueno, ya llegó Israel impartiendo orden, así que se me sientan bien. Bienvenido, Israel. Hola, muchas gracias. Sí, están sentados como a desprecio. Sí, mira, definitivamente este es un tema bastante interesante para los padres y principalmente para los padres que primerizos o aquellos que sus niños entran a la escuela por primera vez, a la reunancia, porque tenemos niños que vienen de ser dinámicos a pasar entonces a un estado en el cual tienen que estar sedentarios y no cualquier sedentario, porque una persona puede estar sedentaria y a la vez puede ser dinámica. Entonces es un sedentario estático en donde le pedimos a aquel niño el cual corre, brinca, salta, juega, que tiene ahora que permanecer durante varias horas sentado. Entonces es muy importante que el padre, el cuidador, el maestro en el aula de clase también haga ese tiempo de estar sentado, esa combinación de tiempo de estar sentado y permitir al niño poder hacer cambios de posición si no quiere que se pare de pie. Exacto, o incluso lo mejor sería que cada 30, en niños de menos de tercer grado, pequeño, que cada 30 o 45 minutos se esté incluso levantando de la silla para que ellos se mantengan activos y no se aburran, porque entonces esto causa más molestias o más incomodidades, aparte que los niños no están acostumbrados a estar en este ambiente quieto. Exactamente, ¿qué pasó? Estábamos pensando, nos trasladamos a la escuela cuando estábamos sentados. Exacto, no, la verdad es que sí, estaba pensando yo en eso y precisamente lo estoy viviendo con mi sobrino. Él tiene tres años, es demasiado activo, es una cosa loca y ahora que estén en la escuelita, a veces una de las principales cosas que dice es que no quiere estar ahí quieto todo el tiempo. Pero te quiero preguntar algo, en los niños es igual que los adultos ese tiempo de que ok, cada segundo tiempo tienes que levantarte y estirar las manos y es lo mismo o no, varía. Lo que sí es lo mismo es que ambos deben hacerlo, pero lo ideal sería que en niños pequeños, como acabo mencionando hace un momento, menos el niño de prekinder, kinder, hasta tercer grado, por lo general cada 30 a 45 minutos se le levanten, se le cambian de asiento o que la maestra tenga algún tipo de dinámica en el cual el niño haga algo más que estar sentado. Exacto. Porque así el niño va relacionándose con el hecho de tener que respetar los tiempos de permanecer sentado. Recordemos que un niño, hay más que preocuparse cuando el niño está pequeño, que no se mueva a que se mueva, que queremos que los niños se muevan, que los niños salten, brincan, que sean activos. Entonces es más preocupante un niño que sea demasiado quieto o demasiado retraído a aquel niño que está en constante movimiento y quiere estar haciendo algo. Cuéntanos en la imagen que nos acaban de colocar, me encanta porque realmente las sillas en las escuelas varían, entonces ¿puedo adecuar mi postura a las distintas sillas o cómo es la cosa? Sí, y lo vamos a ir viendo durante las siguientes imágenes. Otra cosa sumamente importante también es que no podemos exigirle a un niño o a cualquier persona que se siente recto o que se siente en la postura correcta durante ocho horas o cuatro o cinco horas. Sí, no hay postura correcta para eso. Porque no hay postura correcta. Mira, el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento, si no seríamos completamente rígidos. No, el cuerpo humano tiene una serie de articulaciones, la cual tienen que ser empleadas y uno tiene que estar en movimiento. Sí, si bien es cierto, si regresamos a la filmina anterior, hay una posición en la cual se dice que los pies deben estar bien apoyados sobre el suelo, una distancia de aproximadamente el ancho de la cadera de la persona y todo debe ir como en 90 grados. Es decir, ahí tenemos la imagen en la cual la niña está hacia el frente, se ve la recarga a nivel de la columna. En la otra imagen vemos que la niña tiene los pies bien apoyados en el piso, las piernas en 90 grados, igual los muslos están a 90 grados y vemos que su espalda está recta o en posición de 90 grados. Debemos que tener en cuenta siempre la altura de la mesa, el teclado. Ustedes dirán, pero si ella tiene una laptop, los televidentes pueden ver en casa que si ella tiene una laptop, ¿por qué no utiliza el teclado de la laptop? Hay que tener en cuenta que si uno tiene la facilidad de poder adaptar un teclado, que es mucho más, un teclado de computadora normal, que es mucho más grande que el reducido teclado de la computadora, entonces hacerlo. Tratar de siempre mantener los brazos a 90 grados, no alejados, tan alejados del cuerpo. Como vemos ahí en la imagen, la altura del monitor o de la pantalla debe de estar a la altura de los ojos. Si uno lo coloca muy abajo, ¿qué es lo que va pasando? Vas causando una protusión o una recarga a nivel del área cervical, que te va a dar dolor. Igual si es muy alto, entonces la recarga allí también se mantiene. Lo importante es también, otra cosa importante como vemos en esa imagen, es que la persona no debe de acostarse o elongarse, porque igual tampoco, aunque lo que sintamos cómodo, no necesariamente está bien, porque le estás causando recarga a otras horas. También, ajá. ¿Qué pasa a largo plazo? La atrofia. Estoy cómoda en esta posición, que es la que dices, ¿qué puede pasar a largo plazo que sea negativo realmente para nuestro cuerpo? Así como hemos conversado sobre el uso de la mochila, el peso y lo apropiado que debes y el tamaño de la misma, son traumas microacumulativos, en el cual el estar sentado de una manera incorrecta no te va a causar una lesión o una molestia inmediata. Pero entonces vamos a tener aquel niño que cuando tú lo enfocas, y si miran ustedes, por ejemplo, ahora mismo en pantalla, aquí, si ustedes ven, aunque yo no soy un niño, pero si ustedes ven, el cuello de mi camisa está mal, está más alado hacia un lado que el otro. Entonces vamos a ver esos niños que tienen, ajá, vamos a ver un niño que cuando tú le pones la camiseta de escuela, la blanca, ves que una manga está más alada hacia el otro. Entonces ya ahí tenemos que puede haber un cambio a nivel postural. Vamos a tener también escoliosis, lordosis, aumento de la cifosis, que son todas alteraciones en la columna. Y no se van a dar de inmediato el niño saliendo del kinder, sino que ese niño que no aprende a sentarse correctamente durante sus seis, recordemos que los niños en los primeros años de vida están en formación, están en formación académica, están en formación también corporal. Su cuerpo está para sufrir diferentes cambios e ir creciendo. Entonces, si no se hacen las correcciones, el niño adquiere posturas viciosas. Entonces ustedes ven que cuando el niño se sienta, se sienta hacia un lado. Ven que el niño desgasta la suela más de un zapato que del otro o la basta del pantalón. Ustedes ven que el niño rompe la basta del pantalón de uno y la del otro no. Es un indicativo. Entonces es un indicativo de que probablemente hay una alteración postural y esa alteración postural pudo haber sido también a causa de cómo se sienta. Hay que escuchar a los niños. Los niños muchas veces dicen me duele la espalda y puede ser ganas de no querer hacer la tarea. Pero también el hecho de estar mal sentado, así como usted, papá, mamá, que es oficinista y que tiene que estar ocho horas realizando sus labores, sus actividades laborales. Aquel niño que está realizando sus actividades académicas y que usted le compró una silla que no es ajustable o que no es fácil de sacar o entrar a la mesa. Entonces también puede ocasionar problemas. Mira, pero son cositas, wow, criar a otro ser humano es bien complejo. Así es. Hay cosas como estas, por ejemplo, en las que yo como madre, te soy honesta, no había pensado en esto. Sin embargo, tengo un hermano que siempre está corrigiendo las posturas de Charlie. Saludos, Charlie. Él siempre está corrigiendo las posturas de todos en casa, pues porque él está en una profesión relacionada más o menos a eso. Pero qué importante. Yo conocí, ya para cerrar, tenía amiguitos en la escuela. A nivel secundario que ya tenían, se le notaba como cierta malformación en la espalda. Oye, y los chiquillos son crueles en la escuela. Así que cuide a sus hijos y ya lo sabe. Postura al momento de hacer tareas. Aprenden por el ejemplo. Así que aprenden por el ejemplo. Si papá está tirado así, pues yo también voy a estar como papá. Así que usted háblele y explíquele. Gracias, Israel. Maravilloso, como siempre, tus intervenciones con consejos que realmente son aplicables en nuestra vida y sobre todo para mantenernos lo más saludables posibles. Terminamos, señores. Gracias, Israel, por acompañarnos. Te quedas porque vamos a comer deliciosos. Eso es lo bueno de venir de último.